Escucho tu voz Pronuncio tu nombre Extraño el calor En nuestros rincones No puedo fingir Si tú no estás aquí Junto a mí no soy feliz Confieso mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Pero no lo consigo Te recuerdo más Que hace un año atrás Y siempre tú me invito Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo Si yo te amo Hoy la soledad Hoy la soledad Se sienta a mi mesa Mi vida brinda Por tanta tristeza Una sensación Tan herida Tan herida Tan herida Tan herida Si faltas Tú Voy a morir Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo Si yo te amo